de la decisión de Margarita Zavala. Tú también, Diego Fernández, ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, por supuesto, no solo la respeto, sino que me duele, porque es un momento difícil para Acción Nacional, para Margarita, y desde luego que ojalá pronto ella tenga muchos éxitos en su proyecto de vida, no solo personal, sino política, pero además que también Acción Nacional pueda tomar o retomar el mejor de los caminos para que sea un instrumento al servicio de México. Estás triste, Diego, tú ayer hacías grandes esfuerzos todavía, lanzando llamados a la reconciliación, al al reencuentro, a evitar la ruptura que se avecina, y decías tú, esto no puede significar una crisis de identidad. ¿Estás triste, Diego? Mira, yo no involucro la tristeza en la política. El dolor sí, porque no puede ser un momento agradable o placentero, pero yo tuve la oportunidad de platicar ampliamente en los últimos días con Ricardo Anaya, con Margarita, con distintos dirigentes de Acción Nacional, para no irlos mencionando, porque fueron reuniones privadas, les dije a cada uno de ellos, con todo afecto, pero con toda sinceridad, qué me parecía correcto de lo que estaban haciendo, y qué me parecía que debían de rectificar. A Ricardo Anaya, a Margarita, y a distintos dirigentes, como compañero, como amigo de causa, lamentablemente se ha dado este hecho, ella dice que va para adelante, se lo creo, y yo creo que Ricardo debe de ir para adelante, y el partido también, y ojalá que todos los panistas rectificamos, o rectifiquemos, lo que tenemos que rectificar, y Margarita, ahora, ya sin militancia, pero lógicamente con una trayectoria de la que no se puede desprender, pues, yo estoy seguro que ella también tendrá que reflexionar mucho de la decisión que ha tomado. ¿Coincides tú con quienes señalan que el gran ganador en todo este drama es el PRI? Mira, lo voy a decir con mucho cuidado, porque de ninguna manera quiero dar la impresión de que estoy culpando a Margarita de que esta decisión vaya a favorecer al PRI por intención de ella, o por consecuencia de su decisión, pero en la política, las acciones de cada uno tienen repercusiones muchas veces indeseables, y sin duda, muy a pesar de Margarita, porque la conozco bien, todo lo que divida Acción Nacional y a la oposición favorece naturalmente al PRI. Diego, te agradezco el comentario, algo que quieras agregar. Nada más que para todas las partes involucradas, mi respeto personal y desde luego, mi deseo que esto no solo sea un punto de quiebre, sino también un punto de rectificación. Esto es un maremoto para Margarita, para Ricardo, para el partido, y de alguna manera para la política nacional, pero por fortuna, todos sabemos, no hay maremoto que dure toda la vida. Esto tendrá que pasar pronto, y yo estoy seguro que Margarita le va a dar todo lo que pueda dar por el bien de México, Ricardo Anaya también, y el partido, sin duda. El tiempo dirá si fue acertado lo que hizo Margarita, independientemente de las razones muy válidas que puedan ser respetables, pero el tiempo dirá si fue acertado o si hubo alguna decisión de alguna manera tomada por las circunstancias del momento y perdiendo alguna perspectiva. Lo cierto es que ella tendrá que seguir para adelante, Ricardo como presidente del partido, tendrá que reflexionar muy en serio de por qué hemos llegado hasta este punto, y todos los panistas debemos de retomar los principios y los valores que nos dieron origen y que son los únicos que nos pueden justificar. Gracias, Diego. Adiós. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos. Gracias, Diego. Adiós. 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 Adiós.